Ya te acordaste de tu cojudo ya Hola mi papá, es que es Libby, el guachano ¡Gracias! 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 y por Dios como recuerda aquel día que toma prueba ese amor me digas que me digas que a mi pronto volverías nunca me digas locura por Dios la vida la vida para ver cómo se pierde que se pierde en la casa la vida la vida más cuando vuelvas a mí ya no va a trabajar un aumento más cuando vuelvas a mí ya no va a trabajar un aumento con el dolor Feliz cumpleaños Yanet Y que sea mucho sueño más de vida Para Nelly Mis alegres Ahí nos vamos, chorrío corazón Con sabor Con la puerta del día Con la oscura Se ve Como prima de su amor Me dijiste en medalla Me dijiste en el fruto Que en mi fruto volvería Lo prometiste en la oscura Para ver cómo se pierde Y se pierde entre las aguas Aquí nos vamos, chorrío corazón Más cuando vuelvas a morir Ya no va a dar lamento Más cuando vuelvas a morir Ya no va a dar lamento No, no, no Ya no va a dar lamento Ya no va a dar lamento No, ya no va a dar lamento Más cuando vuelvo a seguir, ya no va a entrar en el canto Más cuando vuelvo a seguir, ya no va a entrar en el canto Más cuando vuelvo a seguir, ya no va a entrar en el canto